El Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, 46 a 50 Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande entre ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Se está anunciando una carta maravillosa del Papa, cuyo título es, Todos somos hermanos. Y ya se está, aún sin estar publicado, se está dando ya un realmente, un movimiento inmenso, unos a favor, otros en contra. ¿Por qué? Porque dicen que cuando el Papa dice, Todos somos hermanos, entonces nos está igualando. Y que por lo tanto, que el que no cree es igual a mí. Y que entonces aquel criminal, vaya, es igual a mí. Y que aquel que robó, pues que es igual a mí. Pues que ¿cómo puede ser eso? Y que yo que me maté estudiando y que entonces aquel que no ha hecho ningún estudio y vive de cualquier manera, es igual a mí. No puede ser, pues este evangelio viene a dar una respuesta luminosa y contundente. No impidan que otro, así esté en mi círculo, en mi iglesia o no, que otro habla el bien, diga el bien, y sea capaz aún de predicar el evangelio. Por eso, para el cristiano hay dos peligros. Uno se llama el superiorato, es decir, el yo creerme superior. Pues caramba, como yo leo la Biblia, entonces soy superior a quien no la lee. Vaya, qué infantilidad, ¿verdad? Mamá nunca leyó la Biblia, pero eso sí, acuciosa para escuchar la palabra. En la misa dominical la gustaba y la comentaba en casa. Por lo tanto, no se trata de que el otro estudió o no estudió. Es como vive y por lo tanto el otro puede ser superior a mí en la vivencia del bien y del evangelio. Es un peligro, es superior a todo el yo creerme, superior a los demás. Y es que, sí, de todas maneras, yo estoy en la iglesia, entonces el que no está en la iglesia, vaya, vaya, ese va a condenarse. Estamos realmente un poco lejanos de esa realidad. Y el otro es la celotipia, es decir, es el celo por lo que yo hago, que nadie lo puede hacer. Y no me gusta que nadie lo haga, nadie lo hace como yo, decimos. Y el Señor nos dice, no seas tontillo, no le impidas a nadie hacer el bien, evangelizar, dar testimonio de vida. Creyente o no creyente, todos podemos dar una luz, todos podemos iluminar en este mundo. Por eso, para nosotros los cristianos, es una responsabilidad mayor, ¿verdad? Yo lo pienso así, si aquel que no cree es capaz de obrar también, yo que soy creyente, ¿por qué no soy mejor que él? ¿O por qué no obro igual a él? ¿Por qué no tengo su mismo grado de caridad, de simpatía, de cariño, de compartir? ¿Por qué? Me está faltando. Señor, haz que este evangelio sea para nosotros siempre una luz en el camino, que nos ilumine. Ayúdanos a ser hermanos universales. Ayúdanos a saber convivir con todos. No para perder nuestra identidad cristiana, sino en medio de todos, creyentes y no creyentes, amigos o enemigos, vivir tu evangelio de amor y de paz. Que el Señor te bendiga en este día y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.